Estos malditos mediocres de mierda De panas ya me tienen harto Están buscando que les bote una dictadura como Castro Y no dejar el rastro Mientras la salud me acompañe Y mi virtud mental contra este género Irreal se ensaña Y no se extraña que salgan ejércitos Contra mi éxito Para buscar frenar el mar de mal Que hay en mi léxico Les explico que están perdiendo el tiempo conmigo No siento mucho amigo Pero mientras te digo Les digo que ni con santos podrán Cuando pierdo los estribos Estoy perdido Mi cerebrito está muy retorcido No hay equivocaciones Jugando en trompo En mis canciones Como un trompo danza Mi mano es panza Hermanos reaccionen Consumo pistas Como un cigarro en mis fauces No respondo por traumas que causen Tanto rap de un cáncer Parce, tú sabes que yo soy Sí, pero no me conoces Don't have any choice Contra este que rima Como los dioses Tyron José Don José ¿Cómo coño escribo esto en tu internet? Deja el espanto Que solo estoy calentando No pararé hasta que usted se choque con la pared Lo haré Y que se sienta como un puré Mire, mire Y olvídese De ese poquitico de fe Que tienes de creer Que va a poder Contra el que toma Y siempre tiene sed Escribase Algo Que valga la pena Diablo hablo De algo que es broma Que escucharlo cargo Tanta rabia Que me dicen El rabio Adio Como cuando Ella pone mis labios Sus personas Así Muchos sienten Cuando les canto Algo Delicioso Como el ron Más amargo Mua No me canso De pisotearte la cara Sé que te arrecha Ve como te aplasto Si no podía hacer nada Es un susurro Zumbando Que no te deja dormir Y cuando vas a salir Está sonando El tema Que te emburro No sé que van así Para parar esta plaga Tendrán que prohibir El internet En toda América Para Ver si Así No salen las rimas Que ustedes saben Que en estos momentos Están oyendo Hasta los hijos Chaves Yo Soy el chamo González Búsqueme Nare Somos underground Como todos los barrios De pedales Variar a los hornos La carrizalera Hasta el valle Y un millón De zonas under Donde se bate el cazave ¿Saben? Muchos dicen Que estoy loco Y duermen un poco A veces pienso Tengo un mecanismo Inmenso Dentro del coco La doctora dice Que me deben medicar Pero ¿saben qué? En el fondo Me fascina odiar Es tan brutal Algo natural De mis cromosomas Un tairito Y un cancerbero Matándose Mis neuronas Como tú Vas a compararme Con un idiota Si se nota que tú No eres más que la copia Una copia Soy el Dan Dan Ustedes no están Tan conscientes Que no hay más Man Que suene tan Excelente Como van A decir que no Soy la muerte Si cabe que canto Le clavo un dardo Justo en la mente Ahora la moda Es decir que no son moda Todos con la misma cova Más brujas Que las de las escobas Como las odas de Meruda Como tabacos de Cuba Especiales mi rap Como una supernova No joda Rapiendo estoy Desde los once Cuando se escuchaba Más la corte imperia Que Beyoncé Y entonces ¿Cómo pretenden Meterme Datos por liebre Por casa Pesebre Piojo Por liendres Los pesco Siempre Oplíteres Hip hop Es lo que hago Baila mis neuronas Da igual Como en las discos Tu rap O soy clásico Como el chavo Del ocho Comparado contigo Soy yo Light paquiao Peleando contra un mocho Coño Escribo ya Por vacilón O en seriedad Con ron O en sobriedad Soy un hijo de puta En esta mierda Del rap Quien no me ha visto Subestima Típico de los que creen Que mientras más cara El culo Más tiene rima Pero mira Se volteó la tortilla Niña pilla Yo en mi silla Relajado Sentado Cruzando la rodilla Imaginando Mientras muchos Están faranduleando Yo fabricando La bomba Con la que planeo Explotarlos Me temo Que a veces Descanso De ser bueno Como cuando No quieres besar Sino acabar los senos Algo así Más o menos Tal vez un poco Más obsceno Cuando se trata De un lápiz Y un papel Y un lapicero Cancerbero Te estás puteando Ya suenas a diario Como si yo pagara Payola Pa' sonar En tu barrio Tú eres bruto No ves que estoy viendo Crecen los frutos Si tu carrera Tuvieses cara Juro que le escupo Me siento ya Como un claver En el pantano Por ahora a mí El tiempo dirá Quién son hermanos Y si no hay Tranquilazo Me iré Como vine al mundo Solitario Como un perro Aullando a lo profundo Dile a tu padre Que no puedes parar De escucharme Que de hip hop Tienes hambre Como vampiro Por sangre Dile a tus hijos Que dejen de analizarme O pueden terminar Con el cerebro Volteado por mi madre Yo No tengo miedo De decir lo que quiero Ya casi no arreglo Los temas Me gusta Que suenen feo Distorsionado Como cuando veo Mamagüevo Que sé que me envidia Y cree que Tyron Se chupa el dedo Becerro A otro perro Con ese hueso Esto suena espeso Pa' que vacilen Hasta los brazos Deja el seso De su vestir Más huele Que por eso A Goliath Le lanzaron piedra Donde nadie pone yeso Yo te juro por todo Que quería hacer un coro Pero te aseguro que Aquí no hace falta Habito me dijo Mijo no le metas arreglito Yo le pregunté por qué Aquí no hace falta ¿Qué toma tú quieres, hermano? Pa' que me suban las manos Yo no pido petróleo Solo digo lo que obvio Tiene amor y odio Ya Aquí no hace falta Na' Más volumen puede ser Quienes me odian Cuídense Ya a veces Les se meten Pa' que no hace falta Na' Más volumen puede ser Quienes me odian Cuídense Ya a veces Les se meten Pa' que no hace falta Na' Quienes me odian Gracias por ver el video